Bienvenidos al podcast Expert Talks, soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte a conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Jimena Díaz Alarcón, CEO y co-founder de YouUniversal. Bienvenida, Jimé. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Un placer tenerte aquí para que nos puedas contar un poco sobre vos y un poco sobre Universal. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que cada vez que tengo que contar qué es lo que hacemos vuelvo a valorar lo interesante y divertido que es lo que hacemos y qué dirés. Interesante y divertido es nuestro trabajo. Nosotros desde Universal hacemos varias cosas. hacemos consultoría en distintas temáticas. Trabajamos hace más de 20 años en este rubro, digamos, en estos servicios que tienen que ver con investigaciones de mercado, por supuesto con consumidores, B2B o B2C, cualitativas, cuantitativas. Detección de tendencias. Tenemos un trend lab, un observatorio de tendencias propio, donde tenemos corresponsales en múltiples países y donde vamos mapeando distintas temáticas y cómo se van moviendo de modo muy, muy dinámico y generando reportes sobre estos distintos temas que pueden tener que ver desde clases sociales, percepciones de los consumidores, el rol de la sustentabilidad en la vida de la gente o packaging. O sea, realmente tiene muchas temáticas muy diversas y es multiindustria. Y después hacemos procesos, diseñamos y gestionamos procesos de ideación e innovación estratégica. Y la otra pata interesante que hacemos, que la dirige Ramiro Fernández, que es mi socio, es temas que tienen que ver con storytelling, tanto para marcas como corporativos. Y a veces también para los individuos. Cuando, por ejemplo, CEOs, etcétera, tienen una presentación importante y tienen que ser muy claros con su mensaje, tienen que diseñar qué es lo que tienen que decir, ahí entra Ramiro y su equipo a ayudar un poco con identificar cómo ayudar a decir eso de modo mejor. Así que como ves, para divertirse hay mucho, multiindustria además, desde fintech a consumo masivo, pharma, banca, tecnología, marketplaces, en fin, realmente es muy divertido, estamos con muchos proyectos siempre por suerte en paralelo y aprendiendo de cada uno, ¿no? Y con aprendizajes cruzados entre los proyectos, porque uno va viendo como cada vez más, con más capacidad de ver. Cuanto más ves, más ves, en el fondo. Y trabajamos para distintas marcas, en general, marcas grandes, corporaciones de todas estas industrias que te menciono, en distintos países de América Latina, también en Brasil, digamos, de México para abajo. Hemos hecho varios proyectos en España también interesantes, en UK. Y bueno, vivir, vivimos en Argentina, digamos, pero nuestro equipo está como un poco desperdigado por América Latina y es súper interesante que sea así. Y tiene sentido, pensaba cuando te escuchaba presentarte, tiene sentido que cierran como un ciclo en el servicio, ¿no? Teniendo en cuenta que salen a sondear y a testear y a tomar el pulso del mercado y volver a impactar en equipos internos y con esta idea de storytelling o de formación que de alguna manera pretende ser el correlato interno o la interpretación interna dentro de cada empresa de esas tendencias que ustedes identifican de mercado. Y un poco por ahí viene el caso que vas a compartir hoy, así que estoy como muy curioso por escucharlo. Fue un caso reinteresante y te agradezco la invitación a compartirlo porque obviamente no voy a decir para qué cliente fue. Y de hecho, a partir de este cliente inicial, que por temas de confidencialidad, por supuesto, no puedo decir, pero a partir de este pedido hicimos este proceso después varias veces más y que tuvo que ver en plena pandemia, plena, plenísima pandemia sin vacunas, o sea, deep pandemia, digamos, una situación muy inusual donde la gente renunció a sus trabajos, se mudó de provincia o de país o de estado para volver con su familia, si es que no, con su familia de origen, en fin. Recuerdan, parece que hubiera sido en otra vida, pero fue movido en serio y la empresa que nos convocó un cliente de hace muchos años, una empresa muy grande de América Latina, tenía un desafío multipaís que tenía que ver con diseñar la propuesta de valor para sus colaboradores, y lo quiso abordar, nosotros no habíamos trabajado nunca con recursos humanos en esta empresa, siempre trabajamos con marketing en realidad, o con institucional. Pero bueno, nos conocían de workshops o por los equipos, y tuvieron una idea muy innovadora ellos en realidad, que fue tratar el tema como si fuera un producto. ¿Qué producto quiero vender? El producto soy yo mismo y quiero vender que la gente quiera trabajar conmigo y o que no me dejen. Entonces fue muy interesante porque el approach que nosotros tuvimos fue marketinero, digamos, no de recursos humanos en términos, los expertos en recursos humanos son ellos, pero decir, bueno, ok, ¿qué hicimos en ese caso entonces? Para evitar que la gente se fuera, convocar a nuevos profesionales, profesionales, y además generar como esta motivación y este engagement multipaís, con características culturales re distintas los países entre sí. Y eran Argentina, Perú, Chile y México. Son muy distintas las realidades de estos países, la cultura de estos países, los empleados de estos países, en fin, pero re interesante, ¿no? Entonces lo que hicimos fue primero desde nuestro Trend Lab, identificar tendencias en lo que es el mundo del empleo y el futuro del trabajo, y qué expectativas tenía la gente respecto de, bueno, qué rol quería que el trabajo cumpliera en su vida. En la pandemia hubo particularmente, además, todo un replanteo muy importante respecto de la salud, respecto del bienestar, respecto de la salud mental. Entonces también fue como muy, muy importante ir identificando estos ejes que ya los veníamos mapeando, pero articularlos en este proyecto en particular. Hicimos entonces toda una bajada, un download de nuestro Trend Lab, de entender qué se estaba moviendo hoy con el mundo del trabajo y las expectativas de las personas. Hicimos focus groups internos con los colaboradores de ellos en todos los países para entender, y de múltiples niveles de seniority y de áreas diferentes, para entender un poco, bueno, cómo se estaban sintiendo con el trabajo hoy, qué expectativas tenían. Nosotros también, al ser externos, era como, bueno, absoluta confidencialidad, y no era una encuesta de satisfacción o de clima, era otra cosa, era una conversación como más humana de entender qué rol querían que el trabajo tuviera en sus vidas. También fue muy interesante mapear cómo se enteraban esos colaboradores de los beneficios que tenían otros colaboradores en otras empresas, y la verdad es que ahí el empleado o el colaborador como embajador, a sabiendas o no, el LinkedIn, el rol de comunicar, bueno, me dieron la bienvenida en tal lugar, o me estoy yendo, gracias, fulano, empresa, por tantos años de haber trabajado juntos, ahora me voy a tal lugar. La gente también consume redes en esto, entonces, fue interesante identificar cómo esta cosa de la influencia de los pares, pares de otras industrias, por ahí son compañeros de facultad, compañeros de posgrado, gente que no es como contacto, y ves que reciben, o ves los vías de campo que tienen, o ves las licencias por paternidad, o ves el beneficio X, la caja de Navidad de fin de año. Entonces, es reinteresante entender que realmente en el mundo de los recursos humanos también pasa algo parecido al marketing en cuanto a la influencia, y la atomización de esa influencia. No es recursos humanos solamente el que te dice lo que podés obtener o te mereces, el mundo entero te muestra lo que otros obtienen y merecen. Entonces, ahí realmente fue interesante entender, bueno, y de todo esto que la gente ve y desea, ¿yo qué puedo ofrecer como empresa? Había cosas que podían ofrecer y cosas que no. Obviamente, ¿no? Porque si no, también es un poco la lista de los reyes magos. Querer, quiero todo. Bueno, pero ¿qué puedo? ¿Y la empresa qué le cierra hacer o no? Entonces, la primera fase fue, como te digo, hacer esta bajada de Trend Lab para inspirarnos, hacer un análisis, además, ahí sí, multiindustria de los mejores, los best in class, ¿qué ofrecía el que mejor ofrece, el más aspiracional, el que genera el deseo de trabajar ahí con esa cultura y con esos beneficios, etcétera? Hicimos, ya te digo, exploración cualitativa con colaboradores, hicimos una encuesta interna también, por supuesto, todo anonimizado para que la gente se sintiera súper cómoda con contestar, respecto de algunos planteos de, bueno, algunas hipótesis que tenía el equipo interno de cosas que podían ofrecer, a ver qué pegaba más y qué no. Y después pusimos todo eso en una licuadora, hicimos un lindo workshop virtual, porque como te digo, fue multipaís y muy pandémico el tema, así que éramos muchos en el Zoom, para saber, bueno, ok, la gente quiere esto, las tendencias son estas, lo que podemos ofrecer es esto, y en definitiva, entonces, nuestra propuesta de valor al empleado tendría que ser esta, y además, el naming o el bautizo de esto tendría que ser este, y el storytelling, para contarlo internamente tendría que ser esto, en ese momento también estaba muy, muy candente el tema del home office y las sillas y las espaldas y las horas sentado, y digo, todo eso también después a nivel más ejecucional lo tuvieron que matizar con mensajes mucho más bajados de, bueno, esta es nuestra nueva forma, el nuevo way of working, ¿no? El nuevo new normal, me acuerdo que le decíamos en esas épocas, en esas vidas, a través de un proyecto súper interesante, y como ves, bueno, multimetodológico, y multipaís, y multiinspiración, en el fondo, y creo que eso fue también un poco el diferencial, ¿no? Traer nuestra mirada más de conocimiento del consumidor, y tratar al colaborador como un consumidor de promesas, ¿no? En el fondo también es un poco lo que uno adhiere cuando trabaja en un lugar. Claro, y saliéndome un poco del guión que teníamos, me genera curiosidad si volvieron a sondear esto pasada la pandemia, ¿no? Es decir, hay que ver si esto hoy, en la realidad de hoy, que muchas empresas volvieron a la presencialidad, ¿no? Como si nos hubiésemos estado, nos despertamos de una realidad, y de pronto todos nos olvidamos de que el home office era bueno, o no sé. Pero no nos olvidamos, ¿sabes? Eso es lo interesante, Leo, porque lo hicimos en dos ocasiones más, ya con vacunas, y ya físicamente la posibilidad de volver al trabajo, tres dosis, etcétera, todos esos nuevos arreglos. Y lo que te diría que de toda esa efervescencia pandémica, porque lo que te cuento es que testeamos en esa ocasión era realmente la propuesta de beneficios, digo, no temas de remuneración, por supuesto, porque eso ya era un tema técnico, o temas sindicales, porque eso era técnico de cada una de las plazas, y de hecho de cada uno de los subdirectores de recursos humanos de la empresa, pero subdirectores me refiero a cada país versus el corporate, ¿no? Pero lo que sí quedó, lo que sí quedó, pos-pandemia, digamos, o cuando ya se relajó la cosa y la gente pudo volver, fueron ciertos valores, que fue interesante testearlo después, porque ciertos valores de autonomía, de libertad, de flexibilidad, y definitivamente con sus prós y sus contras de home office, realmente eso no volvió atrás. Tengo mil ejemplos que me vienen a la cabeza respecto de, bueno, todos se deben acordar, haber lavado las cosas con lavandina volviendo al supermercado, e hicimos entrevistas virtuales con los consumidores que odiaban ir al supermercado y tener que limpiar todo con lavandina, la ropa manchada, se hacía como un batik humano de la lavandina que saltaba por todos lados, después lo dejaron de hacer, primero usar barbijo, después no usar barbijo, después dejar de usar barbijo, vacuna uno, vacuna dos, o sea, todo ese mundo, te juro que te hablo y tengo imágenes e imágenes de eso. Todo eso pasó, pero también ya fue y quedó en el pasado en términos de hábitos o nuevas conductas que la gente tuvo que adquirir. Pero el home office, de todas las cosas que pasaron en la pandemia, o si querés más que el home office, la extrema flexibilidad y autonomía laboral, eso sí que te diría que es el saldo de la pandemia. Eso sí quedó, eso sí cambió en nuestro mundo y no hay vuelta atrás. Después hay gente, por supuesto, que por distintos motivos, porque es joven y vive en un departamento chico, porque tiene hijos chicos que en su momento no iban al colegio y los tenía saltándole en la cabeza, o por la razón que fuere, hay gente que prefirió volver, hay gente que cambió de trabajo, hay gente que prefirió trabajar de otra manera, e incluso también, tangencialmente, tocamos el mundo del home office al hacer distintas investigaciones súper interesantes con casas de diseño de muebles, e hicimos toda una investigación súper interesante de los nuevos espacios de la casa, porque en serio se generaron nuevos espacios, la gente no necesariamente tenía escritorio, olvidarte de la silla con ergonómica, no necesariamente tenía ni buena conectividad, ni un escritorio, ni un espacio para trabajar, entonces ahí también se reconfiguró el espacio de la casa, y eso quedó, eso también es un cambio que quedó. Claro, y comparativamente como interlocutor, recursos humanos, ¿qué diferencia tiene de marketing en términos de apertura a estos conceptos un poco outsider para ellos? Esto de escuchar al consumidor, preguntar en vez de decir, bueno, fue interesante, hay que tal vez llevarlos un poco más de la mano con algunos pasos de las metodologías, porque por ahí alguien de marketing está muy acostumbrado a tener un brief, validar una guía de pautas porque querés explorar una serie de cosas, esperar a los emergentes que te traiga la agencia y tener takeaways con eso, ¿no? Toda esa jerga y todos esos pasos son como muy, muy habituales, son el día a día de los que trabajamos con marcas. Recursos humanos son más tímidos, te diría, tiene una cosa más tímida, más medida, más conciliadora, marketing es más agresivo, marketing quiere ir e imponer su visión, ¿no? Que bueno, también es un poco la esencia, ir y tirar una propuesta al mundo y que el consumidor o cual sea tu público la acepte. A nivel de personalidad este día o de estilo son más tranquilos, recursos humanos es más tranquilo. Pero también con esta cosa conciliadora también están habituados a escuchar desde otro lugar pero están habituados a tratar de escuchar y entender, por lo tanto cuando uno va y lleva insights la verdad que lo reciben de muy buena manera y en este proyecto en particular todos estábamos conscientes de que la situación era tan rara que era necesario hacer algo diferente si no queríamos que la gente se fuera o se afectara no había un problema de reputación con la marca de hecho es una gran marca empleadora no era un tema reputacional ni mucho menos al contrario pero había que conservar esa gran reputación y había que seguir fortaleciéndola en un contexto donde la gente de verdad estaba eligiendo como nunca en la vida qué rol quería que el trabajo tuviera en su vida y dónde físicamente quería trabajar y cómo quería trabajar y de qué quería trabajar y qué quería recibir a cambio pero fue una situación muy particular creo que más allá de la pandemia como modelo como producto como aprendizaje para nosotros generó un producto que fue testear esto en realidad no teníamos un producto que fuera así escuchamos volver a la necesidad y co-creamos junto con la gente de recursos humanos esto así que para mí también además de que el proyecto fue muy lindo y sé que tuvo internamente buenos resultados para ellos bueno te diría que fueron con más seguridad a plantear las cosas al CEO porque en el fondo era muy estratégico decir bueno a partir de ahora vamos a prometer y a dar esto es lo que la gente quiere y es lo que el mercado está ofreciendo y de esta manera nos estamos diferenciando esa visión de la marca más allá de la marca empleadora y de Great Place to Work y todo el asunto que tiene como su propio track y que la gente de recursos humanos lo mide lo ve lo mira lo invierte realmente pensar a tu colaborador como un consumidor de lo que vos estás vendiendo el mejor de los sentidos que le cierre tu propuesta que la adhieran y que idealmente incluso la quieran comunicar a otros y ser embajadores de esa marca que cada uno de nosotros es en el fondo o a la que pertenece Total y para empezar a cerrar me gustaría que nos des algunos insights para quienes nos escuchan que en general son del área de recursos humanos que 3, 4, 5 los que quieras o creas que creas oportuno tips nos podrías dar para justamente para lo que acabas de decir para que alinear nuestra propuesta de valor con las tendencias actuales las nuevas generaciones cómo va a ser coexistir el seniority que necesito con la nueva generación pero la persona que más antigüedad tienes con todo el mar de fondo que casi siempre hay en el área de recursos humanos Sí y son me hiciste acordar de otros proyectos que tuvieron que ver con el trabajo de nuevas generaciones hemos hecho varios por dos lados o porque era algo que tenía que ver con el mundo del trabajo y querían entender qué pasaba con las nuevas generaciones o porque era un proyecto que tenía que ver con Gen Z o Millennial y entender qué rol cumplía el trabajo en sus vidas por un lado o por el otro es algo que vemos mucho y te digo si tuviera que decir así en un tweet no sé si ahora se dice en una X porque cambió el branding pero yo le sigo diciendo tweet perdón Elon si nos estás escuchando pero ya me adaptaré al nuevo branding lo primero lo primero tiene que ver con segmentar como siempre segmentar entender bien conocer bien quién es quién es tu público en todo sentido pero no sólo a nivel de segmentación dura de edades y género etcétera sino también actitudinal realmente tratar de clasterizar es muy muy sensible y doy ejemplos muy básicos pero es muy sensible que haya por ejemplo el día de la familia o el día del niño y qué sé yo y hay mucha gente joven que no tiene hijos ni quiere tenerlos entonces de repente ahí por ejemplo estás ofreciendo un beneficio que no sé alguna persona en algún en algún acuerdo en alguna conversación nos decía bueno pero yo para mí mi gato es como mi hijo porque yo no puedo tener día para llevarlo al veterinario como si una madre lo llevó al pediatra a su hijo bueno esa mirada tiene razón esa persona desde como lo ve por supuesto ese es su sentimiento pero digo abrir la cabeza en ese sentido entender que los hijos pueden ser otra cosa que no son los hijos que uno se imagina niños que nacieron de una pareja X entender esas segmentaciones entender lo actitudinal entender los valores más allá de la segmentación dura ese es un tweet digamos el otro tiene que ver con con la con la diversidad y la inclusión que hoy están tan en boga muchas veces más de modo declarativo que real saber que cuando uno evalúa evalúa cosas y testea cosas lo primero que más allá de cualquier dispulso cualquier lindo storytelling cualquier linda comunicación lo primero que te dice la gente es pero esto en la empresa es posta es verdad hay mujeres en el directorio el CEO es varón es mujer qué onda ganan lo mismo o sea no hay forma de sacar y esto te lo digo puedo estar testeando desde chicles hasta un nuevo servicio bancario realmente los consumidores hoy y meto a los colaboradores adentro de consumidores o personas que tienen acceso a propuestas y ven y saben que las cosas existen el famoso walk the talk es indispensable como que no basta subirse al carro victorioso de las grandes palabras que está muy bien y está muy bien generar nuevos imaginarios sociales en relación a eso pero también realidades sociales en relación a eso así que eso sé que es muy desafiante para los equipos pero es indispensable y por último creo que el otro gran aprendizaje o cosa a tener en cuenta es que también bueno parte de esta diversidad es la diversidad etaria y todos tenemos y de perfiles pero también no solo con las nuevas generaciones me gustaría invitar a pensar en la gente más grande porque si no parece que el mundo se terminara a los 45 años y la verdad no es así con una vida que dura 80 entonces la verdad que si vos haces como hacemos nosotros distintas encuestas la gente se autoclasifica como joven hasta los 45 años no como adolescente pero sí como joven entonces repensar y ayudar a repensar un poco eso porque esa convivencia realmente le aporta a las organizaciones que haya convivencia generacional no solamente los jóvenes son los digitales y los que vienen con ideas frescas y con lo nuevo no desestimemos a la gente más grande porque la mayoría de los consumidores vamos a ser gente más grande solamente por un tema demográfico hoy es verdad los millennials son la mayoría y los gen Z son el 54% de la población es verdad entre el 48 y el 54 en los distintos países pero está la otra parte que también tiene capacidad de consumo entonces no de hecho los que más capacidad de consumo tienen muchas veces mucha más capacidad de consumo porque uno ya pasó a comprar pañales y hacer como un montón de cosas o lo que sea que haya sido tu vida y tenés más más capacidad de compra y por último el último tweet sería esto de que realmente no mirarse el ombligo en términos de bueno lo que yo ofrezco o lo que ofrece mi industria y los beneficios bueno nosotros en pharma lo hacemos así nosotros en banca lo hacemos así sabemos y lo vemos por las investigaciones que realizamos que la gente ve todo no ve solamente su industria tienen ex compañeros de posgrado de facultad amigos de la secundaria ex jefes ex trabajos ex compañeros y la gente hoy en linkedin en instagram en lo que sea ve los días de vacaciones ve los retiros ve realmente más que nunca cada colaborador es un embajador positivo o negativo de la marca así que todas las capacidades de comunicación que podamos brindarle a la gente para que ojalá comuniquen nuestros mensajes clave del modo más orgánico posible no impostado o bajado el brief porque se nota eso pero del modo que realmente se viva esa cultura y se comunique es la mayor fuente de credibilidad para los colaboradores ver lo que pasa en otras empresas entonces sepamos que competís contra todo no solamente contra tu industria y ni siquiera contra tu misma posición o escala la gente sueña para arriba hasta dónde puede llegar y a dónde puede llegar y por algo que no es nada táctico ni nada funcional no es la plata el ingreso que por supuesto es importante es indispensable sino quién quiere ser y qué tipo de vida quiere tener y qué rol quiere que el trabajo ocupe en su vida que no lo aliene no ser un hámster no ser un loco no dejar de estar con la familia con los amigos eso es muy noventoso ese paradigma ochentoso noventoso eso realmente a nivel social también cambió y hoy la gente quiere ese equilibrio y de hecho en últimas investigaciones que hemos hecho 8 de cada 10 personas en América Latina lo que declaran es que creen realmente que la única y verdadera riqueza que uno puede tener en la vida es la salud y esto incluye la salud emocional mental y social en términos de vínculo si no tenés un trabajo que te permita hacer eso estás jorobado muy bien Jimena te agradezco mucho tu generosidad tu tiempo ha sido un placer escucharte y bueno el mensaje de cierre es tuyo bueno gracias nuevamente entonces Leo por la invitación gracias por las preguntas y por la por la curiosidad interesada siempre es lindo conversar de de estas cosas tan interesantes que hacemos y y el mensaje diría que un mensaje que me interesa porque también lo vemos en distintas investigaciones es los humanos los humanos seguimos siendo humanos y por más inteligencia artificial y por más tecnología y transformación digital que por supuesto existe y por supuesto hay que tenerlo en cuenta y por supuesto son skills que tenemos que incorporar la capacidad de comprender a otros seres humanos y de proponer cosas que los convoquen a otros por ahora son son algo muy empático y muy humano que los humanos sabemos hacer muy bien y creo que tenemos que seguir atesorando enriqueciendo y promoviendo en otros porque por ahora al menos es nuestro diferencial muchas gracias bueno gracias a vos